En ese momento me voy a pasar la puerta, me voy a la puerta, me mira, me mira el monitor, me voy a mirar, me voy a mirar el monitor, pero lo he visto tres veces, pero si uno acá, se me acerca, suéltame, lo ponlo acá arriba, me abre mi pierna, me dice, es que estoy haciendo una contracción, no, 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 y lo ponlo, ni viejo, y lo ponlo Gracias. Gracias.